Bueno, que chévere, que chévere Estamos aquí directamente de Low Studio Saludos a todos los que están viendo A través de la plataforma La mejor plataforma cristiana Que usted puede sentarse a reírse Ver la entrevista Canciones, covers Tenemos a Genesis Cuadrado Que es la adoradora de esta gran compañía Tenemos aquí a mi gran amigo Tato Un aplauso para Tato Que bueno Estamos ahí Tato, Calés Carrión, dímelo Caré Capi, ya tú sabes, estamos aquí Bregando con la situación Mira, queremos hablar de un tema Un tema bastante controversial Y el tema tiene que ver con lo de La segunda vez que bajaron el Mairi Del avión, yo creo que fue el Molusco Sí, creo que fue el Molusco que lo subió el video El Molusco en Instagram Pero la primera vez Estános conversando fuera de cámara Me habías comentado que la primera vez Habían bajado el Mairi De un avión, que eso lo vimos todos Pero tú dijiste Que supuestamente Y que estaba fumando marihuana Sí, yo O sea, fue lo que yo vi ¿Me entiendes? Yo no sé Si es cierto, ¿no? Pero En el Meme Y en el Paquipayafo Yo lo vi Papi, la risa que a mí me da En ese momento Es que él Está Con el flow de Hablando inglés Que él se va a hablar ¿Qué dijo en inglés? ¿No se acuerdan qué dijo en inglés? No sé si era como que no lo bajaran Del avión Sí, pero él dijo algo Como que tú Y se bajó la mascarilla así Y yo dije O sea, yo no sé Se suman las lenguas de esas Que se suman Sí, mano, en verdad Mira, yo por lo menos no sé inglés ¿Tú sabes inglés? Yo lo entiendo más o menos Pero así de hablarlo Yo soy fatal Yo no sé nada de inglés No, pues yo no sé Tú tampoco sabes mucho inglés Viste, yo también es lo mismo Yo te puedo así ver una película en inglés Mascao, mascao Ah, bueno No, no, no Escribirlo tampoco No, no, no No, no Pero yo no puedo ver una película Yo no puedo ver una película Sí, yo, viste Yo puedo Puedo ver la película Y te puedo explicar Qué está pasando No, no, yo no Y dicen que así se aprende el inglés Viendo cosas así Este Completamente en inglés Y Pero no sé Pero yo tengo Yo tengo par de panas Incluso el El pastor El fenecido pastor José Eliezer Ortiz Que el paz descanse Yo estuve Pertenecí a esa iglesia Por 20 años Y el hijo de él Eliezer El exército ¿Verdad? Que es un hombre grande Alto Pero es menor que yo Pero Eliezer Este Hijo Él aprendió así Viendo Viendo películas Todo Todo era en inglés Este Y aprendió Y sabe Y entonces El hermano de él Este Jorge Está en el ejército Y también Sabe inglés Y todo fue por eso Todo fue por eso Pero realmente yo no sé nada de inglés Cuando Elmary estaba hablando De todas esas cosas Realmente yo Yo ni sabía bien Lo que estaba diciendo ese hombre No se entendía No se entendía Pero El inglés que saberlo hablar Está bien Pero mira Lo que estábamos nosotros Hablando ahorita Fuera que Antes de De comenzar Era que Elmary Yo lo hablaba contigo Antes que llegara tanto Elmary tiene un problema Y el problema que tiene Elmary Es que Él tiene un problema psicológico O sea Y anteriormente En En La radio secular Entienden En el molúculo De la punta Realmente Él había pedido entrevista Yo recuerdo que En el canal Del molusco Se había comentado Este Incluso salió un podcast De él Que Él lo había llamado Como a las 3 de la mañana Para hablar Y cuando salió De la corriente Y todas esas boberías Que él tiene Yo oí la entrevista Yo oí la entrevista Ok Pero ven acá Él es bipolar Él tiene un trastorno bipolar Y se supone que Él tiene medicamentos Para eso Y él se atienda Para con eso Pero no sé Si está logrando Ese objetivo Porque supuestamente Su mamá Digo supuestamente Porque yo no tengo El contacto de ella Pero Supuestamente su mamá Lo ha tratado de ayudar En sin número de ocasiones Y después Es como Realmente No es por hacerle Coro al hombre Al molusco Pero realmente Es como dice Él es un adulto Él tiene como 25, 26 años O sea ¿Qué edad tú tienes, Kale? Yo tengo 17 para 18 Ok Tú tienes 24 Yo tengo 27 años O sea Tú te fuiste de tu casa A independizarte Tú estás independiente Totalmente Y yo también Si nosotros Queremos hacer O deshacer Lo que sea O sea Nuestras madres Si nos van a ayudar Si van a estar ahí con nosotros Pero realmente Si nosotros Continuamos lo mismo Va a llegar un punto En que ellas Nos van a O sea Va a decir Pues mira Déjalo Porque realmente No quiere coger la ayuda ¿Entiendes? Se desanima uno Entonces Cuando esto está ocurriendo Por lo menos Cuando yo vi Esa entrevista Que le hicieron a él Él está totalmente desenfocado Incluso Luego que se baja del avión Él se bajó del avión La primera vez Y se metió en un estudio No sé en qué país estaba Si estaba aquí O estaba en Miami Creo que era en Miami Ok Pues cuando está en Miami Él se baja Lo fueron a buscar Y él sigue haciendo Diferentes tipos de 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 historias De historias Para Instagram Y qué sé yo Pero luego de eso Llegó a un estudio Y hizo una canción De De Calle Ávila Creo que fue ese día Pero la La llegó a sacar No sé Es que no sé Si eso viene Para el disco También O O es como un sencillo Así Pero ese disco Genelipsy Iba Si iba a salir O O ya salió Porque yo creo que ese Habían dos Tú que estás más metido En esa En ese Había uno que Antes de Genelipsy ¿Qué había? Fíjate Antes de Genelipsy No Era la corriente Lo que estaba No, no, no El disco de Genelipsy Creo que era con Sony Sony Entertainment Él iba a sacar uno Que después se convirtió Y dijo que ese disco Pues tiene que cumplir Sus contratos Pero que él lo sacó Como quiera Sí, lo sacó Lo sacó Que mucha gente decía Que el tema Independientemente El hombre El hombre tiene Esfumo marihuana ¿Verdad? Y eso es Su relación con Dios ¿Verdad? Nosotros no metemos eso Pero él dice Que él tiene relaciones Con Dios Es sumamente sana Que él ora fumando Y todas esas cosas ¿Verdad? Ok, su opinión Acerca de eso Eso es para mí Yo entiendo Ok, tu opinión Está todo acerca De eso Realmente Tu opinión Realmente yo tengo Mi opinión Acerca de eso Porque mira Hablando De 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 El Él dice Que Eso es De la tierra De La marihuana Dios la hizo Ok, pero hay cosas Que la tierra produce Que sabes que si te las comes Te vas a morir ¿Me entiendes? Son 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 cosas Que se caen de la mata Porque tú dices O sea ¿Por qué tú no te comes Este La sábila La sábila La sábila Por lo menos en Puerto Rico La sábila es La matita Esta Que tiene como algo Viscoso Como algo en hielo Como la bosa Exacto Esa es En Puerto Rico Se dice sábila En otros países Realmente no lo sé Pero Eso es súper amargo Sí Literalmente Eso es bien amargo Eso se utiliza Para la cara Para 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 cuando te quemas Cuando vas a la playa Y el sol Se pone bravo encima Para Palatós y todo eso Hacen como unas mezclas Exacto Este Con jarabe Estas cosas Pero Pero No Pero By the way Hay mucha gente Que le gusta eso Con los jugos Y incluso si yo traes Un jugo De 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 sábila En serio Sí ¿Verdad? Era Era Pero sabía bien Sabía Calé No, no, no Dí que me lo debí No quiero saber Cómo sabe No, pero Sabían bueno Era uno de fresa Ah, ok Díselo que son Medio pulpi Exacto Exacto Sabían bien Algunos Porque no todos Sabían bueno Vamos a decirte Pero La cuestión es que Hay cosas que realmente Dios hace Claro Que realmente Uno no No es Para uno Eh Comer O en este caso Pues fumar Tu caso Eh Dato Bueno Este En ese tema Esto es algo bien Esto es algo bien Bien profundo Que para tocarlo Realmente Sería algo bien Bien complicado Ok 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 ¿Tú fumarías Marihuana? No Jamás Ya te has hablado Incluso Incluso cuando yo estaba en el mundo Yo como que intenté Probar cigarrillos Probar cerveza Y nada Eso me llamó la atención Como que Como que no nací para eso Realmente Pero En el caso tuyo Realmente tú tienes una vida pasada Claro Y Actualmente Estás volviendo a la iglesia poco a poco Sí Y está Pero Tú conseguís En un momento de tu vida Porque yo Yo te conozco desde los 15 Yo me acuerdo Que cuando tú estabas conmigo Eh Tú ibas a cumplir ya 16 años Sí Para eso Pero en el momento tienes 15 Y yo me acuerdo que yo fui A un culto tuyo De De tu iglesia Y este hombre me vio tocar Yo creo que como 2 o 3 veces Me vio tocar Pero en eso Él me dice Hacho mano Yo quiero aprender como tú Porque yo creo que te doy un consejo Yo era papi Deberíamos Yo estaba tocando Y él llegó y Vio lo que yo estaba haciendo Y Yo no sé si Yo digo que eso fue Dios Porque En verdad Esa mitad de nosotros Nunca se ha caído Y Él de la nada Yo lo vi que sacó el teléfono Y me estaba grabando Y yo dije Pues estás raro aquí Me acuerdo Me acuerdo Algo vi en ti Y yo dije Bueno pues Que sea lo que Dios quiera De verdad Y cuando me bajé Al final del culto Fue bien Una persona bien respetuosamente De mí Me tiró la mano Me saludó Me dijo su nombre Y me explicó Y era Me estás explicando Incluso Para que la gente Para que la gente sepa Cuando yo lo estaba grabando En ese día Era que yo Yo quería Yo decía Este chamaquito Yo quiero ayudarlo Porque tiene talento Y son unos detalles Que se pueden correr Y yo te grabé Para que Después enseñarte Mira Tú ves lo que tú estás haciendo Pues aquí está la falla O sea que no fue nada así Este Malo ni nada de eso Pero realmente Desde que yo estoy con Kale Kale siempre ha sido una persona Este Puesta para el trabajo Siempre ha sido el mismo Siempre Y en tu proceso Que eso fue hace como Un año y medio Fue antes Para la pandemia No recuerdo Por ahí Empezando la pandemia Ok En ese caso Que tú estabas en esas andadas Realmente Ahora comparado Tú lo ves normal ¿Ves normal qué? Fumar marihuana Fumar cigarrillos Ah, claro que No me lo dijiste Ok Lo del cannabis ese Lo del cannabis medicinal Y qué sé yo Ok ¿Tu opinión? Bueno Yo conozco evangelistas Es que la palabra Irma lo dice Que es un medicinal Hay casos y hay casos Ya no es como un vicio Así Está bien papito Pero ok No, no Ok, ok Mi opinión acerca de esto Yo conozco evangelistas Que han sido tocados por Dios Realmente En el dispense Porque No es para fumar Sino por las gotas Y qué sé yo Tienen el sueño Todas esas cosas Y el doctor Le dice Mira pues ve a un dispense Para que te orienten Y lo que sea Y realmente Fue creo que dos veces Y Ya la tercera Él dijo Mira no Yo me tuve que ir Yo me tuve que ir Porque O sea realmente Verle esas cosas De marihuana Y Y yo iba por mi gota Yo me tuve que ir La segunda vez Yo me tuve que ir Porque eso me llamaba la atención ¿Sabes? Me Y me fui Nunca más vivir O sea Esa es su relación Con Dios Realmente El que De momento No es como Recuerda que Uno no está Uno se supone que Tiene que mantenerse Espiritualmente Todos los días Porque Todos los días Así ¿Verdad? Por decirlo así El más santo Peca Por eso todos los días Tú tienes que Renovar tu relación Con Dios Por eso De eso es A lo que se trata Esto ¿Me entiendes? Es lo que yo puedo Cuando Cuando tú Cuando tú Mira Realmente La La situación La situación Del Mairi En callando En todo Porque realmente Todo 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 colinda Desde que tenemos Waze Todo colinda Pues mira El Mairi Ha recibido muchas ayudas De gente De esto El Delgado Que si tengo constancia De eso Este Pues el Molusco Lo ha dicho Muchas veces Él le ha pedido Ayuda También a él Hay muchos cantantes De género secular Urbano Que lo han querido ayudar Pero Lo ayudan En cierta área Pero él siempre se desvía La gente dice Que él está Con personas Que no debería Yo entiendo Que ese es el problema Porque Pero mira Ok Cuando tú dices Que ese es el problema ¿A qué tú te refieres Con el problema? Porque un ejemplo Yo puedo tener A Kale de pana Yo y Kale No conocemos a Dios O lo que sea Pero yo quiero estar En los caminos de Dios Pero Kale ve La música O Kale ve Como un escape O generar dinero Que no es malo Porque no tiene quizás El conocimiento En la palabra Como quizás lo tienes tú Lo que sea Yo me junto con Dios Yo quiero seguir a Dios Pero el pana No sabe cómo ayudarme Porque él entiende Que eso es normal Porque cantar canciones No es malo Porque no tiene Ese conocimiento Ok Partiendo de ahí ¿Cuál sería Tu opinión? Bueno Pues yo Pues yo opino Eso mismo Que realmente Pues el problema De él es Básicamente eso Los que lo rodean Que como tú dices Como no tienen Ese conocimiento Pues para ellos Eso es algo normal Y eso es lo que Le van a señalar Mira eso Eso es normal Sigue haciéndolo Y en realidad Hablando Sacando el espiritual El hombre Es un buen artista El hombre El hombre El hombre El hombre sabe palabras Sí El hombre sabe palabras Iba a tocar ese punto Ahora mismo Sobre el talento Que él tiene Después de esta opinión Pero ya que Ya que ya te adelantaste Al punto Realmente el Mairi Es una persona Que tiene mucho talento Pero demasiado Mucho En extremo Y incluso Hay una canción Del disco Uno De Redimido Funky Alex Zurdo Que lo buscan En las plataformas digitales Está súper duro Y es uno El disco Se llama uno Pero el tema Ajá El tema del disco De promoción Pues se llama así Como el tema Uno Y sale Christian Ponce El Sica Y luego Creo que va Ander Buck Un artista Urbano De la República Dominicana Y luego Va Almighty Incluso El Mairi En el beat Montado Se escuchaba Súper duro O sea Cuando yo estaba Escuchando Aunque sea Que él le sirva Al señor En su condición Lo que sea Él Tiene un talento Increíble 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 Incluso Hay muchas Hay dos o tres Canciones seculares Del que yo había Escuchado Y el O sea El hombre Es una máquina Y cuando escribe Eso es Pero El delivery Que tiene O sea El flow Es demasiado 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 El nombre Que lo dice Almighty El Todopoderoso Cualquier estilo Ese hombre Lo coge Y lo Lo destroza Ese hombre Es versatilidad pura Entonces La segunda ocasión Que entra el avión Y lo bajan Ya Incluso Yo vi Que Él estaba Hablando Con el capitán O algo Al frente No sé si Vieron los videos Yo creo que Yo no los vi Creo que está ahí En Molusco En Molusco Creo que está En Molusco TV Pero Yo soy Molusco En Instagram Pues ahí fue que lo vi Y Él Él estaba Casi metido O sea En la puerta De los capitanes Allá adentro Y El tipo Yo creo que fue que Dijo No me graben O algo así Fue que dijo No recuerdo Algo así Algo así Yo sé que él estaba Como que discutiendo Con alguien de atrás No sé si era algo así El tipo Realmente El Mairi tiene Un problema serio Y la condición Que tiene el Mairi Es Una condición Que realmente Nosotros Como gente cristiana No Que nos burlemos Del hombre No es que Tengamos otro pensamiento De él O que Nos mofemos de él Porque realmente No es eso Pero Porque Se han brindado Sus ayudas Incluso Creo que la última vez Estaba en Capestrano Y él Supuestamente salió Salió bien Supuestamente salió bien Bueno La última vez Que La última Creo que fue En Panamericano Sidra La última Él estaba Y guarda el garete Pues yo lo vi Como que por las redes Que él había puesto Como que ya estaba bien Sí Pero después Dream Mally Es su productor Y él estaba con Dream Mally En un restaurante Y él estaba Al garete O sea Estaba otra vez Como que en ese flow Incluso En un programa de radio Habían comentado eso Y dijeron que A veces era igual Porque estaba Con las mismas actitudes Que la gente piensa Y yo dije Pero este hombre está Este hombre está mal De la chola ¿Entiendes? Entonces Dicho eso Nosotros como Entiendo yo Que nosotros como cristianos Realmente Debemos Esas cosas Coger lo positivo Por ejemplo Podemos ver una persona Que puede estar Muy alegre Muy alegre No llora Pasan pruebas Situaciones con esa persona Esa persona No se muta No hace nada Entonces Son las condiciones Que al principio Vivíamos de un Mally Una persona muy activa Una persona que siempre estaba En su vida secular Pues antes de conocer al señor Pues estaba Siempre en los parties Haciendo sus shows Y lo que sea Pero luego de eso Ocurren situaciones Privadas de él Que incluso En un momento dado Hace como Tres años atrás O dos Le habían dado Creo que fue en Orlando Y él hizo un live Con la cara llena de sangre Y le había dicho Que fue Farruko Y él En Cardinal Fiber Music Que esa fue la disquera Que lo había firmado Y él ya no estaba ahí Incluso Farruko Hizo un live Diciendo Mira Yo no sé ni dónde está Él Para que él diga Y son cosas Que nosotros como cristianos Realmente Tenemos que ver En amistades Familiares Que a veces Hay situaciones Que Ignoramos Ignoramos Porque siempre Para llegar a ese nivel Que está el Mairi Siempre Debe llegar algo Algunos síntomas Y eso es bien Tiene que haber algo Tiene que haber algo Eso es bien importante Que nosotros Realmente Como cristianos Aunque estamos En chelcha Estamos hablando del Mairi Pero Siempre tiene que Haber algo positivo En lo que ocurre A lo mejor de nosotros Como cristianos Siempre tenemos que decir Ok Todo obra para bien Y si todo obra para bien Pues Si tenemos algún problema Sacarle lo positivo Yo estoy pasando Un problema súper Difícil En mi mundo espiritual Pero yo le saco lo mejor Yo trato de orarle al Señor Mira Señor Necesito que Que me brees con esto Y Dios lo hace Pero yo tengo que Poner de mi parte O sea yo tengo que Ponerme a disposición De Dios Y realmente Todo el que está Viendo este podcast Realmente Orar por el Mairi O sea Él no está bien Cuando él comenzó En los caminos de Dios Que comenzó full Él este Él iba Él estaba tomando Sus medicamentos Dicho por su mamá Él estaba tomando Sus medicamentos Y como Dos o tres veces Fue a Molúzco y los reyes De la punta Y estaba más gordito Se veía más limpio Su cara Estaba mejor Y ahora está Pero Jalau Él no le metía La marihuana Para eso Y yo digo que Tal vez eso Lo tiene así Que no come Porque yo creo que Si La gente que ¿Verdad? Fuma mucha marihuana O sea como que Es como el que bebe mucho No come O sea lo que quiere es beber ¿Por qué le pides eso? Se levanta ¿Qué hora? A las Cinco O seis O siete de la mañana Y el ron La primera cerveza Porque eso No importa Como que el desayuno No importa Porque son gente Que son Dependientes de eso Y realmente pues Todo el que nos ve A través de estos podcast Realmente En este podcast Perdón Orar por el Mighty Y siempre Sacar lo positivo Ver estas situaciones Y no decir nada Pues eso es Porque puede ocurrir Con cualquiera de nosotros En En otros hogares Y siempre ¿Verdad? Protegiendo siempre Nuestras familiares Bueno Vamos a tocar un tema Muy interesante Que me llama la atención Vamos allá Y quiero Me voy a sacar Tú aquí Que se me va aquí Quiero Que estén bien pendientes Ajá A esto Y los que están A través de Lea Worship De todas las plataformas Instagram YouTube Facebook TikTok Estamos empezando Con los TikTok Creo que los Hay que verlo Hay que ver eso Estamos empezando Con los TikTok Y Tato me va a hacer Compañía Aunque no sabe Nada todavía Me va a hacer Compañía Ok ok TikToker Iba a hacer un Twitter Pero realmente Es bien complicado Me están corriendo Las redes De YouTube Me las trabajan Facebook Me encargo yo Y otra persona Me está corriendo La de Instagram O sea yo no tengo tiempo Yo iba a descargar Este El Twitter No no hay brain No hay brain Y después es algo Bien complicado Que vaya Porque hay mucho Hay una comunidad Realmente Que es de De Twitter O sea que Entonces podemos Abrirnos pasos A esta compañía Que está comenzando Humildemente Esta compañía Está comenzando Este Y podemos abrirnos A diferentes comunidades Pero Pero no tengo tiempo No tengo tiempo No tengo tiempo Después yo hablé con una persona By the way Genesis Cuadrado Le dije En Genesis Siento que me fregues Una de las redes sociales Porque es que Yo no puedo Porque A veces Había personas Que me decían Mira no subió nada A la página Y yo O sea no tengo tiempo Muchacho Pero realmente Pues vamos a olvidarnos De Twitter En algún momento Podré abrir Twitter Pero Un futuro Un futuro No me lejano Sí Perdiente a los TikTok Los TikTok Duro Vamos a ver como Hacemos eso Hay que verlo Hay que verlo Quiero hablar Sobre el tema De Y vamos a concluir Con esto El tema de Farruko Incompleto Realmente Yo escuché ese tema Yo escuché ese tema Hace ya como La había visto En YouTube Y yo diciendo Ah te saco algo ahí Pero realmente Como son Es la persona De Mundo Secular Realmente a veces Como que uno No le presta atención Porque no escucha Esa música Aunque es música urbana Hay música urbana Pero música secular Urbana No escucho mucho Pues Cuando Yo veo eso Del Winnie Comporan Que es un Un YouTuber De De República Dominicana Y Skyling Radio Comentaron acerca De Del tema Y yo dije Pues yo tengo que Escuchar ese tema Porque Y el tema Está otro nivel Otro nivel No De verdad que está durísimo Yo lo había visto por Facebook Pero yo pensaba Que era como un vacilón De la gente Porque como yo no había Sin embargo Había visto yo también En Facebook Que habían puesto Que él Le había dado Su vida a Cristo Otra vez Ah no Pero realmente Yo no ¿Tú escuchaste algo? Yo desconozco Por eso era que yo pensaba Que era como un vacilón Pero como yo no había visto Como una promoción Yo vi que decían Farruko le entrega A su alma a Cristo Había sido en Facebook Sí pero Realmente mire No no Y ganancias ¿Cuántas veces Escuchamos Cuando Héctor Delgado El ex Héctor del Fadel Héctor Delgado Se convierte Que Creo que las primeras Lo que le pedía A Dios Era encontrarse Con Tito el Bambino Para pedirle disculpas Ellos sabrán Sus diferencias Pero Él siempre ha reclamado Los artistas para Cristo Julio Gortio También dice Que siguen orando Don Omar Yankee O sea que si le tocaba El turno a Farruko Y yo espero que sea verdad O sea Estamos especulando Son gente que conocen Son gente que conocen De Dios O sea Al igual que Darianqui Darianqui también conoce mucho De 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 estas cosas ¿Verdad? Del evangelio Y es muy respetado Con el evangelio Son Y su hermano Se llama Melvin Ayala Creo que Porque se llama Raymond Ayala Y su hermano Melvin Ayala Y Melvin Este Continúa en la música cristiana Música urbana cristiana Este Pero los dos son sumamente Conocedores de la palabra O sea Y se Vallewey Se parecen Súper Se parecen Melos realmente Este Pero El tema comienza Con Anuel El video Creo que podemos Hacer una video reacción La podemos subir mañana Yo creo que sí Sí Sobre eso Hay que tumbarla De cada Para el que no lo sepa Realmente Ni me interesa Si Si me Si me Spoilean esto Para el que no lo sepa Hay que hacerlo De cada 7 segundos Después de cada 7 Nos tumban la monetización Y No estamos Para eso Pero De cada 7 segundos Antes de los 6 segundos Hay que pararlo Para que sepan Que si Se edita el video así Pues Es por eso Entonces Comienza con Anuel Una entrevista Que fue Del Molusco Que fue allá Este No sé si Para que Creo que Miami también Sí Pero para que Fue para el disco de él No te acuerdas Para el disco nuevo Que él Que él sacó Pero no es para los dioses Sí No no Eso que él grabó Fue para un sencillo Un sencillo Que él sacó Eso fue para el sencillo Que él sacó Sí pero ¿Cuál sencillo? El Ese fue Si no me equivoco Me contagié Dos La que él sacó Y él hizo eso Ah sí sí Que supuestamente Supuestamente Sí Lo que pasó fue que Se rumoraba Que Sabredo es verdad O Sabredo no es verdad Yo creo que ya no es verdad Porque Vieron a Anuel y a Karol G Por ahí juntos Pero Están dejados Están dejados Pero ya dio una entrevista Que no ¿Sí? Sí Ah pues no Están dejados Bueno no dijo No estoy dejado Pero tampoco dijo Si estoy dejado Yo no sé Sí es como que Dejenlos quietos Que ellos saben lo que hacen Sí No se sabe Pero la cuestión fue que Vieron una foto By the way Haciendo un paréntesis Vieron una foto De Karol G De espalda Con su pelo azul Que lo tiene pintado de azul Súper largo Eh Abrazada con Frente de una persona Que realmente Con la frente Y el cerquillo de Anuel ¿Quién no sabe? La pollina La pollina Papi sí O sea Todo el mundo Sabía que era Anuel La pollinita No vaciles Claro que sí Realmente Anuel Es una persona Que se distingue Porque él Siempre ha tenido Un look distinto En su rostro Y en las redes También siempre Como que reflejado Eso Siempre ha reflejado Que está bien Checate el Que le metió Como el micrófono ¿Qué le pasó? ¿Cómo va a ser? Sí man Me encanta Soy bien bravo Por algo por encima Lo que sea Es que tú tapaste el foto Ahí seguiste hablando Nada Este Lo Sí Voy a intentar Sacar eso Y ponerlo en Instagram Ah Mira Este Pues Este Cuando eso está ocurriendo Tato Este Eh Supuestamente Se rumoraba fuertemente Y yo creo que era verdad Yo creo que ellos Volvieron Pero se habían dejado Porque Estaba súper depresión Subiendo Y hace la canción ¿Cómo se llamaba? Pensándose No Ah la que te dije Si me contagié Pero la versión número 2 Sí la versión número 2 Esa es como La primera fue La cárcel o algo así O un voice Que se yo Este Pero la segunda No un voice No una llamada Una llamada Una llamada De los teléfonos de la pared De la cárcel Claro Los prepagos Entonces El El Esa segunda canción Yo creo que la había ganado Unos latín No un latín Grammys Él había ganado unos discos Platinos Unos platinos Un billboard Un billboard Le hicieron un cuadro Les conozco de todo eso Y lo rompió En la canción lo rompió Lo hicieron un cuadro Con su Ah Creo que era Emanuel El disco de Emanuel Pues está Ahí estaba esa canción No Esa No No estaba en el disco de Emanuel Pues Anuel AA Tiró un disco Que se llama Como su nombre Emanuel Este Y ahí Yo creo que fue los billboards Le hicieron un cuadro Con Como Con Cinco Que se yo Discos platinos O sea un cuadro Súper brutal Eso es para colgarlo De exhibición En tu casa Y él lo cogió Con un bate Lo puso En el video musical Lo pone Y le mete con el bate Y lo rompe Pero Realmente Está haciendo alusión A Karol G O sea Eso Eso O sea Yo tengo un pana Que se llama Que se llama Ali Bard Ali Mi colega Es 4 Que lo diga un loco O sea Anuel AA Cuando está haciendo esa canción De Habla del nene Que Que su fama Es más fuerte Se decía Karol G Le tenían que poner Karol G Yo estoy pensando Que miniatura voy a hacer Para este podcast Porque está muy Este Vamos a ir concluyendo y comienza con Anuel Doblea y en esa entrevista de 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 Emanuel el disco de Emanuel él dice que él tiene dinero pero se siente vacío así comienza el video incompleto de Farruko luego de eso aparece Yankee en una entrevista que le hicieron creo que fue en primer impacto fue hace mucho tiempo esa entrevista pero creo que fue en primer impacto o Arrojo Vivo no recuerdo y dice que cuál es tu mayor temor te hablaron de muchas cosas en esa entrevista yo la vi hace mucho tiempo van como dos años pero de eso que él le dice le dice cuál es con cualquier pregunta pero le dice cuál es tu mayor temor irónicamente él dice mi mayor temor es no conocerle a Dios por completo esa fue la parte que a mí me rompió cuando la vi mira cuando se habla de 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 personas que lo tienen todo realmente nosotros somos pobres ok los que están viendo este podcast nosotros aquí eh tristemente somos pobres vamos vamos hacia el éxito creo que lo sepan eh eh somos ricos la salvación de nuestra alma pero realmente Karel promocioname ahí a la compañía ahí esto es la cámara tuya la cámara tuya durísimo ok voltealo para que la gente la gente sepa enfría enfría Karel si está frita mira para allá que chulería realmente nosotros nosotros no somos gente adinerada ¿verdad? no trabajamos para eso y para lograr mucho éxito en esta carrera pero nos sentimos sumamente satisfechos por la salvación de nuestra alma y no tenemos temor de lo que del mañana de lo que va a pasar porque estamos tranquilos o sea si vienen pues tenemos deudas tenemos cosas que pagar como toda persona pero no tenemos ese yo por lo menos no tengo ese temor y puede ¿verdad? faltarnos lo que sea la gasolina y no sé si ustedes han guiado por ahí o que se yo y de momento mira yo fui un garaje caballito caballito cuenta cuenta suéltalo bien escúchame bien Kale Carrión y Carlos Castro cuenta mira estoy en el garaje nada que ver no hay chavo la cuenta en sobre giro por cuarenta y pico de pesos sesentí tres pesos sobre giro en sobre giro sobre giro sobre giro sin detalles Kale sin detalles wow y yo ya entre mano pues está bien la cuenta de mi de la internet de la aplicación que tengo de mi banco y si quieren promoción que paguen me lo voy a decir eso es cierto pues me me dice que hay dinero y yo sabía que había dinero porque yo sé pero la cuestión fue que daba decline y decline y decline y el pana me dice que está en el cajero me dice espera sale decline y yo pero como va a ser si me meto a la aplicación la saco y vuelvo y entro a la aplicación me dice que tengo dinero hay dinero pan decline y yo pero pan decline y yo digo no 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 lo que está pasando creo que está pasando problemas técnicos pues está bien la cuestión fue que me llega un email de banco que tengo la tarjeta bloqueada por me la restringe porque pues probablemente puede hacer un fraude pero yo le explico que no y toda la vaina pero la cuestión es que cuando estoy en eso una persona se acerca a mi y me dice mira tú comiste no dale para acá para comer vamos para allá cuando voy para allá me dice vamos para el garaje un momento vamos para el garaje un momento voy al garaje a toda esta no tengo gasolina o sea estoy enti estoy estoy con la peste pero nada tranquilo me dice voltea voltea la guagua vamos a voltear la guagua pues no sé para qué me echó gasolina gloria a Dios gloria a Dios yo dije amén yo dije pues que bueno yo dije gracias señor porque de la necesitaba ¿sabes cuánto me dio? había sacado 100 me echó 20 y me dio 80 wow no no es broma y yo dije por eso les digo que a veces los temores que podamos tener a veces en Dios si confiamos en Dios y realmente a veces los artistas y en este caso hablando de Yankee que no no diga no es que no sea temeroso de Dios pero Yankee realmente conoce a Dios claro que sí entonces a veces por lo menos yo me ha pasado en otras veces en diferentes ocasiones nosotros hemos sentido que desmayamos realmente pero como a veces no hay nada que podamos palpar como que yo me siento mal por ejemplo yo me siento mal papi necesitas unos audífonos ahí te porque necesitas unos audífonos para que no lo escuches ¿tú no escuchas chévere? sí yo lo escucho ¿por los monitores escuchas chévere? ok si necesitas más monitor me avisa tranquilo que estamos bien ahí que bueno escuchaste claro que bien que bien a veces no tenemos en qué refugianos como por ejemplo si salimos para un sitio o volvimos con alguna preocupación o lo que sea a nuestras casas y ¿cómo podemos olvidar algo? esa es la pregunta ¿cómo nosotros podemos olvidar algo? ¿cómo qué cosa? ok si no hay comida ¿cómo nosotros podemos olvidar que no hay comida? cuando tenemos la comida está bien no no pero en el hecho de que ok llegamos a las casas por lo menos yo vivo solo y en sin número de ocasiones yo lo he dicho en las predicaciones y todo en sin número de ocasiones hay momentos que yo he pasado hambre yo vivo en Valladol y yo he pasado hambre porque no tengo hecho para hacer compras no tengo hecho para comida cierto ¿entiendes? ¿cómo me puedo olvidar eso? ¿cómo yo me refugio? en Dios porque no tengo otra alternativa ¿entiendes? y Dios y yo digo señor tú sabes yo recuerdo una vez que Calés con 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 Kenia Castro tu hermana llegaron al cuartelillo allá donde yo me quedo en Bayamón llegaron allí con comida y vamos a comer creo que fue a salir a comer vamos a comer qué sé yo este Calé viene y me dice mira qué hace qué sé yo está aquí qué sé yo va a petar estoy aquí afuera como que tú estás afuera caballo y yo estaba pasando hambre caballo pero sabes yo no soy una persona que pues yo creo que Calé nunca me ha dicho yo lo he llamado papi este tienes algo que tengo hambre no yo nunca aquí mira incluso es que es un cabeciduro porque él sabe que si él va a casa él tiene comida incluso hay muchas veces que yo sé porque me entiendes yo lo conozco hasta que hace tu maíz siempre voy a comer en estos lados y yo lo conozco y cuando él tiene hambre pues me lo vas a decir vamos a ir para abajo y de verdad me quedo así papi yo me acuerdo vas a decir algo no 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 mira cuando yo cuando cuando estábamos en par de salidas de de que se yo había momentos que no o sea que no daban ofrenda sí y par de veces yo me acuerdo que yo le decía a Kale no papi dale come tú que yo no tengo hambre papi después de salir meterle cuatro horas tocando allí oficiado cuanto más da hambre a uno pues claro sin agua porque a veces no daban ni nada Kale decía tenés hambre papi y Kale decía papi dale pide tal cosa Kale pedía lo que iba a pedir papi la mitad es hamburgues y la mitad las papas y la mitad es refresco literal papi literal eso es lo que pasa tras bastidores que nadie sabe y realmente siempre hemos sido así pero es algo que no 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 nos importa pero los artistas que dice la palabra que by the way esto se trata de eso la palabra dice que el 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 mal el peor mal que existe es el amor al dinero eso es cierto porque cuando tú tienes dinero tú piensas mira cuando ok cuando jesús estaba a los 40 y 40 de noche ese 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 último día dice la palabra que satanás se le aparece y entre todas las cosas si arrójate que tus ángeles mandará él dice no te entrarás sin el estudio pero una de las cosas que dice que lo subió al pináculo del templo o sea no lo subió un monte no 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 al pináculo del templo para hacerle lo mejor o sea mire esta paradoja para que ustedes me entiendan y los que están ahí a través del e-worship para que ustedes me entiendan no lo sube a un lugar que Jesús no se va a sentir cómodo me están entendiendo lo que te estoy diciendo no lo va a poner en un lugar que no se sienta cómodo y hay momentos que satanás nos pone lugares cómodos para hacernos ver que estamos bien cuando no es así entienden porque cuando lo subes a Jesús al pináculo del templo estás en el templo pero mira lo que le dice todos estos reinos te voy a dar si por tu alma adorares no le dijo si me vendes tu alma o si me das tu no 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 lo que quiere es tu adoración y hay muchos artistas que a veces no ven eso y no lo pueden captar que tú puedes tener el éxito en la vida o sea yo tengo yo no trabajo para el Señor pero yo tengo mi trabajo secular y muchas personas saben pero tú tienes tu trabajo tú estás en José buscando trabajo y siempre tienes tus chivos o sea que no es que trabajamos en una iglesia específica o hacemos cosas para Dios tenemos un trabajo secular y hay artistas que viven de la música ese es su trabajo como hay gente que con mucho respeto lo digo pero hay personas que trabajan en Walmart que trabajan en Econo que trabajan probablemente probablemente pues no lo sé pues eso no lo sé probablemente hay gente que son cristianos que trabajan en la vagardía o hay gente que trabajan son cristianos que trabajan en la consola y de hacer un cigarrillo pero eso no significa hay gondoleros que ponen cervezas en las gondolas y eso no significa que no sean servos de Dios eso es su trabajo o sea eso no es una cosa tiene que ver con la otra pero pero cuando tú tienes tanto dinero que te permite satanás tener tanto dinero que a veces se ciega y como dice y luego va Nicky Jam y Nicky Jam dice en los podcast clásicos que es Roadstar by Nicky Jam creo que Nicky Jam estaba Arcángel con él y Nicky le decía hay un vacío tan grande que el dinero no llena y Arcángel le dice así sentadito de lado con los pies cruzados ese vacío es el existencial que eso solamente lo llena a Dios tranquilo o sea Nicky Jam está tratando de buscar la manera para que se escuche como digo yo bastante comercial y él le dice no es el existencial y el existencial lo llena a Dios wow malo que yo dije o sea realmente este disco este sencillo de Farruko y completo deberían escucharlo muchos cristianos pero también a través de esta plataforma deberían escucharlo porque es un tema muy hermoso que te llega realmente y y es algo que nos pasa a todos realmente es algo que nos pasa a todos porque él incluso antes de comenzar a hacer la melodía que entre el instrumental él está haciendo una llamada telefónica y dice mira yo creo que ya yo tengo que buscar a Dios que necesita de Dios y hay cosas que nosotros realmente vamos a necesitar a Dios en un momento dado y esto y estamos hablando estos podcast se están haciendo by the way vamos a hacer creo que eran 25 minutos 20 quizás vamos por casi una hora ¿verdad? y llevamos 41 minutos jaja y todas estas cosas realmente son las cosas que yo digo y me alegro y yo creo que todos deberíamos todo el que está firme en el Señor que día a día nos matamos por seguir a Dios esas son las cosas viendo estos temas que nos tienen que llenar porque Señor aunque no tengo nada lo tengo todo no me siento triste no me siento vacío no siento que la vida se me escapa y eso y eso lo hace el Señor así que para terminar ya este podcast ¿qué redes sociales te pueden seguir? Tato bueno yo lo que tengo es Facebook prácticamente por Carlos J. Castro me pueden conseguir por ahí ¿yo tienes Instagram? tengo Instagram pero no recuerdo mi nombre es que como no lo hice yo pues no creo que es Carlitos José con dos o tres Carlitos José pero quién te lo hizo porque déjame decirte que lo que te quería era mandar a matar con ese Carlitos José pues quizás pero tú te llamas Carlos José Carlos José sí ay Dios mío tu madre no te quiso nunca no no me quise y todavía no me quiere no 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 Tati es dura no Tati es dura no Tati es dura esperemos que no esté allá afuera que sea que te parta la cara mira Cales Carrión ¿verdad? 7-07 en Instagram y no es James Bond no es James Bond es Cales Carrión es el duro el duro este me trancó un teléfono con una cuenta iCloud ¿cómo va a ser? me trancó un teléfono con una cuenta iCloud le metí yo ahí el dedo al teléfono compadre y ahora el teléfono no me prende pero enfócame aquí te quiero mucho te quiero mucho pero nada pueden seguirme a mí en todas las redes sociales League Worship estamos trabajando quiero que sepa que enfócame ahí a Papi Churri es el mejor Cales Carrión él el drummer de de nuestra compañía él hace las baterías trabajamos en filmaciones todo tipo de filmación sean cultos sean este cumpleaños sean velorios no lo que sea que tú digas mira pasó esta situación todo lo que se puede grabar para lo del COVID hubo una una funeraria que me contrató por lo del COVID pues no puede ser mucha aglomeración de personas y me llamaron y obviamente fue un cliente no fue la funeraria pero fue un cliente y se hizo o sea realmente lo que usted necesite en cualquier tipo de filmación sea video musical lo que sea puede llamar apunte por ahí va a salir aquí dale donde lo puedo poner ok va a salir aquí ahí 787 787 387 9535 los que están a través de Spotify Apple Music escuchando estos podcasts 787 387 9535 787 387 9535 llamen a cualquier hora molestenlo a cualquier hora tenemos vamos a integrar otro numerito de teléfono pronto para pues yo trabajo por las noches yo entro a las 10 de la noche y salgo a las 6 de la mañana así que si en ese intervalo pues usted no me consigue pero puede llamar sin pena si no se puede comunicar a través de la red social de Instagram de Kales Carrion Kales Carrion 707 Kales Carrion 707 a través de Facebook Carlos Castro Carlos J. Castro Carlos J. Castro puede si lo tienen a él o si ven alguna promoción en su en su página en el en 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 el canal en la página de Instagram de Kales Carrion pues ahí me pueden comentar y ellos le van a dar mi número o lo van a orientar sobre los precios o sea todo lo pueden conseguir así que eh eh suscríbete a este canal dale like eh suscríbete dale a la campanita en la caja de comentarios parte que es importante necesito que pongan eh si vieron el cantazo que se metió Kales con el micrófono yo necesito eso va por los bloopers eso va por los bloopers eso va por los bloopers ¿dónde fue que ¿dónde fue que te diste? lo tiene hinchado lo tiene hinchado hay sangre aquí hay sangre aquí todo mira este eh nada son son te lo descuento 900 pesos mira un menudito un menudito si no pero a él le gusta a él le gusta realmente nos sentimos sumamente complacidos de estar aquí con ustedes así que claro que sí suscríbase dale like eh compartan claro que sí si no activan la campanita no van a saber cuando vamos a subir los podcasts ni los videos no se van a hay un tema hay un tema voy a colocarlo aquí mira voy a ponerlo por donde por donde aquí 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 la producción está muy dura génesis cuadrado génesis cuadrado con el tema ya lo terminamos hoy falta la guitarra acústica que la va a hacer eh Carlos se llama espíritu de Dios espíritu de Dios lo terminamos hoy es más podemos darle un preview a ver cómo se escucha está poderoso me encanta me encanta ese tema escúchate escúchalo yo escuché yo estuve aquí contigo cuando ella estaba grabando estaba grabando el guito y ahí estoy aquí buscando vamos a darle algo a estas personas se van a gozar se van a gozar claro que sí será de mucha bendición wow dale parante a esto porque esto está aquí como es como es como es nos amanecemos aquí no no pero ya pasó ya pasó vamos a ver un poquito para los temas yo creo que si lo abro va a tomar sí es más rápido mi vida estoy esperando a tu futuro en toda mía espíritu de Dios díaz dime díme 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 falta falta aquí te voy a dar un cortecito de la de Ah, pues ponlo, ponlo Bueno, 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 bueno Déjalo con las ganas Gracias a todos por estar ahí Génesis cuadrado, Espíritu de Dios Ten pendiente que ya Escúchenlo bien Espíritu de Dios Yo quiero sacarle sencillo Con video Tú sabes lo que me dice ella Que no quiere video Pero dime tú, como no vamos a hacer un video El tema está súper duro Yo creo que vamos a hacerlo en Peñuela Está llamada para aclamarlo aquí No, pero ella dice Hay que hacer un podcast con ella Una petición popular Ese tema, vamos a hacer video Vamos a hacer video Bueno, pongan ahí la caja de comentarios Si quieren un video Por favor Así que nada, nos despedimos Gracias a todos por estar aquí Así que Que chévere, que chévere, que chévere Que la pasen bien Así que nos vemos Esto es Leigh Wargaming ¡Suscríbete!